Lamentable, otro caso de desaparición. Amigos y familiares alzan la voz después de que el químico José Martín Salazar desapareciera cuando iba rumbo a su trabajo. Sus familias temen de que el crimen organizado esté detrás del caso. Al grito de no estamos todos, nos falta Martín. Fue como amigos y familiares de José Martín Sosa Salazar exigen su localización luego de que el pasado viernes 20 de septiembre perdiera en contacto con él cuando iba camino a su trabajo. José Martín trabaja desde hace tres años como químico farmacobiólogo en el laboratorio de citología de la unidad de medicina familiar número 51 del IMSS en la colonia Observatorio de Guadalajara. Sin embargo, el viernes nunca llegó. Sus familiares señalan que José Martín desapareció luego de tomar un camión de la ruta 636A en la colonia Constitución de Zapopan, cerca de Periférico. En ese momento le envió un mensaje a su esposa diciendo que iba camino al trabajo, mientras que a su jefa en la unidad médica le avisó que llegaría tarde debido a un malestar. Como no llegó a trabajar a la clínica 51 del Seguro Social, sus familiares dieron aviso a las autoridades ya que a las 7.20 de la mañana del viernes 20 de septiembre su celular ya estaba desconectado. Ahora temen que José Martín haya sido reclutado a la fuerza por el crimen organizado para realizar algún trabajo, por lo que ya presentaron una denuncia ante la Fiscalía del Estado y se encuentran en contacto con la Comisión Estatal de Búsqueda que ya emitió una ficha para su localización, ya que su esposa y sus dos hijas lo esperan en casa. Para Imagen, Nayeli Medina